Hola, muy buenos días a todos. Soy Jesús González, broker de la firma XTBX Street Broker. Y les doy la bienvenida a todos en este seminario del día 27 de noviembre. Como siempre hago, me gustaría por favor que me confirmaran que todos pueden escucharme perfectamente y que no hay ningún tipo de problema en sus dispositivos. Muy bien, bienvenidos a todos. Vale, confirmaciones de todos. Estupendo, pues comenzamos. Bueno, ayer los inversores recibieron con agrado ese preacuerdo entre el gobierno argentino y Repsol. Sobre, bueno, es la expresión de Repsol y PR. Bueno, esto unido a la central acogida que tuvo la emisión española de letras de 3 y 9 meses provocó que el IBEX se desmarcara del resto de las bolsas europeas que cerraron con caídas generalizadas. La positiva evolución del sector inmobiliario americano, tanto por el lado de los precios como por el de los permisos de construcción, eclipsaron el deterioro de la confianza del consumidor y evitaron las caídas en Wall Street. En ese entorno, la TIR de la referencia alemana, BUM, se deslizó desde el 1,72 hasta el 1,68 y la prima de riesgo se vio entonces ampliada ligeramente 4,4% arriba. En el mercado de divisas, la estabilidad, pues bueno, fue la tónica dominante y el euro se mantuvo soportado frente al dólar y el yen por encima de 1,35 y 1,37 respectivamente. En cuanto, bueno, pues la jornada de hoy, la madrugada asiática, pues ha cerrado con un plan mixto, la plaza japonesa, pues bueno, continúa con pérdidas, mientras que las bolsas chinas se apuntan verdes al cierre. Hoy, víspera de la acción, gracias, el Thanksgiving Day, las principales referencias macro, bueno, pues se publica precisamente al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, los claves de la jornada son los pedidos de bienes dudaderos y el indicador adelantado. En esta ocasión estaremos más pendientes de la partida ex transporte, que debería mejorar atenuando la caída del lado total. En Europa, solamente, pues bueno, se publicará el PIB del Reino Unido, que vendría a confirmar el dato adelantado en 1,5% y las bolsas, pues bueno, pues creemos que se irán con un componente lateral bastante importante, en ausencia de soportes suficientes como subir para subir con confundencia. Si la macro se ofrende y las noticias acompañan, el desenlace, pues desde luego, claro, podría ser positivo. En cuanto al mercado de edad pública, lo más destacable es la emisión de PUN en Alemania, 4.000 millones de euros y las letras en Italia, cuyo impacto, bueno, desde luego será bastante limitado, ¿no? En lo que las dices a decir, esperamos que el cruce euro-dólar se mantenga por encima del nivel del 9,5%. Bien, vamos a ver un par de unas cositas. Bueno, ya saben que a mí se me gusta comentarles el tema de, bueno, pues alguna acción y sobre todo, bueno, pues esas rentabilidades anuales acumuladas. Los americanos todos por encima del 20%, el caso de Nasdaq casi tocando el 30% de rentabilidad anual, 29,5%, el seguido del S&P 500 es 26,4% y el Dow Jones 22,7%. Esto nos va a pensar una cosita, que según las proyecciones que presentábamos desde aquí, desde la firma, desde XTB, planteamos que, bueno, pues aquel índice que todavía puede recoger algo más de beneficio sería el Dow Jones, ¿de acuerdo? Vamos a ver, unas cositas. Vale, Enrique me está preguntando ya por red eléctrica, luego se lo comento a mi compañero para que te lo analice, ¿de acuerdo, Enrique? Luego el caso del IBEX de ayer, estamos ahí borrando de nuevo el 20%, ahora mismo el que más fuerza tiene en Europa es el DAX, luego vamos nosotros, luego los franceses y luego vuelven por el Stocks e Italia, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En cuanto precios del barril West Texas 93,68, el BRE lo tenemos a 111,95, ¿de acuerdo? Y el oro ayer cerró a 1242,79. Bien. Vamos a ver, más cositas. Sector bancos. Vamos a ver, voy a hacerte, voy a leerte bien, ha tenido una vela de gilápida grande, en el momento, ¿sabes a qué hubiese habido? Pues ahora en el futuro, pero vamos, yo que yo sepa, no ha habido nada de sector energético o que pueda condicionar. Ahora mismo, Enrique, sinceramente me pillas, pero desde luego, como siempre te digo, sabes que me puedes llamar por teléfono y te lo mire y te lo comento, ¿vale? No tarda nada. A ver, no sé si en esta plataforma que tenemos aquí disponemos de red eléctrica ahora mismo. No, no lo tenemos aquí. Bueno, no te preocupes, hacemos eso, ¿vale? Pregúntale a mi compañero Rodrigo y si no, pues eso, me haces una llamadita y vamos, cuando me tengas la llamadita, te tengo la respuesta. Y te lo miro bien, ¿vale? Porque no puedo ver el gráfico, entonces si no puedo ver el gráfico, prefiero no pronunciarme. Bueno, sector bancario. Consejo de Ministros aprobará este viernes el decreto que permitirá a la banca computar al menos el 50% de los DTAs como capital de máxima calidad, ¿de acuerdo? Acuérdense que los DTAs son esos activos fiscales diferidos. También, movimientos corporativos. Banco Santander quiere continuar creciendo en México y estudia oportunidades de compra. Bien. Más cositas. Bueno, Repsol, lo que les he contado. Y el sector aéreo. Los aeropuertos españoles gestionados por AENA cerraron en la generación de 2012 con pérdidas de en torno a 71 millones de euros. Cifra que, comparada con el 2011, cuando los resultados nacidos fueron de 220. La caída número del pasajero se ha reducido a menos 5% en 2013 y de los 49 aeropuertos, solamente 7 consiguen generar beneficios, destacando el mejor comportamiento de Barajas y del Prat sobre los demás. Si la contribución positiva de estos dos aerodromos, las pérdidas de AENA se hubieran incrementado más del 27% respecto del 2011. Bueno, pues uno de los mayores problemas que acarrea AENA sigue siendo su elevada deuda, que ascende a 12.600 millones, lo que disfruta la priorización de la compañía, básicamente. ¿De acuerdo? Bueno, luego Bolsa Europea. Monte de Pachi realizará una ampliación de capital por importe de 3.000 millones, importe muy superior, a ver del banco en bolsa. Está bajando de 2.149 millones de euros. ¿Vale? Y luego vamos a ver unas cositas también por aquí. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, yo creo que ayer en Google Street destacó las bajadas de IBM, debido a que la consulta de IDF prevé que las mujeres compañías vendidas a los servicios de Cloud Computing, como Salesforce y HeadSuite, absorberán la mayor parte del crecimiento del mercado conocido como Platform as a Service. ¿De acuerdo? Que incluye relacionamiento de datos, middleware e implementación de aplicaciones. ¿Bien? Bueno, esto por un lado. Bueno, creo que les voy a dejar ya con análisis técnico, que ya veo que algunos de ustedes me empiezan a preguntar por los activos concretamente, y ya saben que no me gusta invadir competencias de compañeros. Enrique, lo que hemos dicho, ¿eh? Si quieres me llamas ahora mismo y te comento qué es lo que he visto, ¿de acuerdo? El resto, por lo mismo, igual, cualquier cosa que necesiten aquí me tienen a su disposición, o bien si prefieren me pueden escribir un email a jesús.gonzalez.exe.es, jesús.gonzalez.exe.es. Perfecto, Enrique. Muy bien, pues nada, esperen un minutito que comienza mi compañero. Gracias. 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 Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Veo que hay muchísima gente, muchísimas gracias por su amabilidad. Mar, Peter, Juan, Antonio, Milí, Constantino Avelino, Manuel, José Joaquín, José Ángel, Constantino Fernando, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su amabilidad. Vamos a colocar la plataforma y vamos a comentar un poco la situación del día, bueno, la situación desde el punto de vista de los activos ya yendo un poquito más al grano, siendo un poquito más concreto. Cualquier activo que quieran comentar, pues no duden en comentarlo a través del chat de cuestiones. Vamos a empezar, bueno, el día, bueno, como ha comentado Jesús, por supuesto, estamos atentos a esos datos que van a salir de Inglaterra en unos momentos. Tenemos aquí datos importantes que van a afectar a la cotización de los mercados. Estos datos, vamos a sacar esto, estos datos importantes del crecimiento económico en Inglaterra y también una auténtica batería de datos a lo largo del mediodía, primera hora de la tarde de hoy en Estados Unidos, los más importantes serán los inventarios de petróleo a las cuatro y media, que afectarán principalmente al petróleo, y, por supuesto, las peticiones de desempleo, como no, una vez más, a las dos y media. Vamos a comenzar, hoy, bueno, hoy aquí en XTV, la oportunidad del día, si ayer la oportunidad del día era el dólar neozelandés, esa clarísima coyuntura bajista que tenía, hoy la oportunidad del día es, sin lugar a dudas, el Aussie. El Aussie, una vez más, llevamos prácticamente una semana con un Aussie, en nuestra opinión, bastante bajista. Lo sigue siendo, después de la subida, bueno, después de esta lateralidad de la sesión asiática que ha corregido hasta el 38.2 del último impulso bajista, pues parece ahora mismo que el escenario más probable es un nuevo ataque a mínimos, a estos mínimos del 90, estaría un poquito más abajo, 90, 89, 88. En cualquier caso, todo lo que sea vender Aussie, pues es lo lógico ahora, y para todos aquellos que no se sienten cómodos trabajando de forma tan cortoplacista, pues tenemos un objetivo de hombro cabeza a hombro en el Aussie, o sea, un activo en gráfico diario, que lógicamente pesa mucho a la hora de ver estos, un poco todo, todo el, aquí, un hombro, una cabeza, un hombro, y el objetivo, pues coincide prácticamente con los mínimos. Es un objetivo que sigue activado, vale, es un objetivo bastante ambicioso, un objetivo que sigue activado y que vemos bastante probable que se cumpla, cumpla, por lo menos hasta esta zona de 0,89,10, bastante probable, y al objetivo de 0,88,21, también bastante probable. Ya sabéis que esta presión bajista del Aussie es fundamentalmente porque el Banco Central tiene una idea manifiesta y declarada de mandar el Aussie a la baja para fomentar sus exportaciones porque no están cómodos con un tipo de cambio tan alto. Pues bien, por lo tanto, ahí lo que debemos de hacer es, lógicamente, aprovechar esos movimientos y comprar dólar frente a Aussie, es decir, un corto de Aussie frente a dólar. Por otro lado, vamos a ver, creo que hay una pregunta, pregunta Antonio por el dólar yen, bueno, el dólar yen, sin duda un par bastante alcista, todo lo que sea vender yenes ahora es interesante, ya lo tenemos en los 101,1,74, es un par bastante alcista, no va a salir en gráfico diario, pero vamos a colocarlo en un gráfico horario, para ver un poco más la perspectiva, vemos cómo ha subido prácticamente es la tarde de ayer toda la sesión asiática de esta noche y parece que el escenario más probable es un nuevo ataque a máximos, estos máximos que se sitúan por el momento en los 101,90 y vamos a ver cuánto duran, pero parece que no van a durar mucho, todo lo que sea comprar el dólar frente a Aussie, perdón, frente a yen, pues lógicamente parece una buena idea, esto ha sido una corrección exacta hasta el 38,2 que algunos han aprovechado para comprar más, otros para aprovecharse esta cultura bajista fijando el objetivo en 38,2 pero en cualquier caso el gráfico deja poco lugar a las dudas y nos enseña un dólar yen en el medio plazo, un dólar yen alcista. Eso comenta también Jaime si creemos que el DAX puede recortar a corto plazo, pues bueno, como prácticamente todas las bolsas europeas, tenemos un DAX ahí muy volátil, muy indeciso, incluso si vemos un gráfico diario, está en máximo, como ya comentábamos el otro día aquí, este seminario, pero vemos como este rango de velas, este pequeño rango de velas, pues nos denota indecisión. Mientras tanto, lo que hay que hacer es estar posicionado al alza. Todos aquellos que están posicionados al alza, pues desde la última zona clave, pues lógicamente ahí lo que hay que hacer es plantearse una salida. Esa salida sería en la corrección del 23,6. Me parece demasiado poco interesante, bueno, no perdamos la perspectiva, estamos en gráfico diario, me parece muy poco interesante intentar deshacerse de posiciones cuando estamos en máximos. Lo que hay que hacer en estos casos, o al menos en mi opinión, es seguir posicionado al alza con un stop en el 23,6 del último impulso alcista, sabiendo perfectamente que no vamos nunca a ganar toda la tendencia, que cuando empiece a recortar nos vamos a salir en el 23,6. ¿Qué pasa? Que mientras siga subiendo vamos a seguir prolongando el Fibonacci, por lo tanto se va a seguir prolongando el objetivo de ganancias o el stop de Pérez, en este caso el 23,6. Mi opinión es que puede haber correcciones, Jaime, en estos días, principalmente hay los temas del gobierno, vemos aquí que sale una noticia que el sentimiento del mercado alemán sube por sexto año consecutivo, y eso también deja de ser una buena noticia, por supuesto. En el caso del gas alemán, Jaime me pregunta la opinión, pues por supuesto puede ser bastante interesante ver, puede ser bastante probable que haya correcciones en el corto plazo, pero bueno, repito, nosotros tenemos que hacer lo que hace el gráfico. Pregunta Santiago por el Nikkei, bueno, está bastante complicado el Nikkei, vamos a colocar. El Nikkei vemos en el gráfico diario que es alcista, vamos a colocar un gráfico horario, el sesgo del Nikkei es alcista. Es alcista principalmente porque hay una correlación brutal entre el Nikkei, el futuro del Nikkei y el yen, una correlación, por supuesto, inversa, una correlación negativa. Esto es porque, debido a la coyuntura, a lo convulso que está el mercado japonés últimamente, pues lo que ocurre es que ahí hay muchos flujos que van de yenes a bolsa y viceversa, por lo tanto, los yenes para comprar los bonos, por lo tanto, mientras el yen se siga depreciando, mientras el yen siga bajando por esas políticas expansivas del banco japonés, pues es probable que continúe existiendo un Nikkei al alza, un futuro del Nikkei principalmente, bueno, ya sabemos que esta mañana ha habido un, perdón, esta sesión ha habido un cambio de base, un ajuste de base, el futuro del Nikkei ha subido y el Nikkei de spot ha bajado un poquito, un 0,42, mientras el Nikkei subió un 0,80, pero en cualquier caso la correlación es muy buena y el Nikkei, mientras el yen se siga depreciando, vemos interesante, vieron un Nikkei alcista. Pregunta Jaime, ¿cómo vemos el Aussie-Yen a medio plazo? Tremendamente difícil, Tremendamente difícil Jaime, porque son dos monedas que se están depreciando muchísimo. Vale, vemos al Aussie, vamos a ver, vamos al Aussie frente al dólar en caída libre, es decir, el Aussie depreciándose frente al dólar, el dólar yen depreciándose, perdón, apreciándose, es decir, el yen depreciándose frente al dólar, tu pregunta es, y me parece una pregunta excelente, lógicamente, ¿cuál es la que se está depreciando más? Pues esa es una pregunta muy difícil. Vamos a colocar aquí el gráfico del Aussie. Vemos cómo es un par muy volátil, es decir, esto lo vamos a ver fácil colocando este indicador, un par bastante volátil, alrededor del 0.20 por cada 92.75, es decir, es un par con bastante volatilidad, ya solo simplemente hay que ver los rangos de velas y desde el punto de vista técnico, yo creo que es bajista, más que nada porque sigue habiendo, siguen siendo dos monedas que se deprecian, pero el Aussie un poco más que el yen. No me parece interesante estar posicionado en este valor, por la sencilla razón de que si esperamos que el Aussie se deprecie contra el yen, lo cual es mi opinión, me parecería más interesante apostar por un Aussie depreciándose frente al dólar. Si creemos que el yen se aprecia frente al Aussie, lo cual nos daría una posición alcista aquí, pues sería más interesante sin ninguna duda comprar dólar-yen. En divisas tenemos que estar siempre posicionados en el par más interesante. intentar que las dos patas del par, que las dos patas de la divisa sean favorables a nuestra posición. No sé si hay otras preguntas por aquí. Pregunta José Ángel, ¿qué potencial puede tener el VAX hasta fin de año? Tremendamente difícil de saber eso, José Ángel, porque está, como hemos visto antes, está en máximos. Cuando algo está en máximos, lo que no podemos hacer, desde luego, es salirnos del VAX, tenemos que aprovechar la tendencia al máximo, por muy irracional que nos parezca. Y yo no lo veo mucho más arriba, sinceramente, no lo veo mucho más arriba, pero mientras el gráfico nos siga diciendo que dónde hay que estar los comprados, pues ahí estamos a por ellos sin ningún tipo de miedo. Dependerá un poco lo que ocurra también en la periferia europea. Bueno, a ver si se termina de formar gobierno en Alemania, por supuesto, y lo que ocurra con el euro, que parece que no está regresando una época demasiado convulsa, lo que puede no favorecer al VAX, pero sí no penalizarlo de ninguna forma. Me pregunta Marc, que el Brent sigue al alza. Sí, sigue al alza, pero vamos, en el corto plazo, en el corto plazo, ha subido desde los 109 hasta los 111, pero sí, nos fijamos aquí. Sí, sigue al petróleo bastante volátil. Había tocado fondo una vez que se ha llegado al acuerdo este de las potencias con Miran, este acuerdo que aparte también incrementa la oferta de crudo. Ahora mismo el petróleo está bastante difícil de operar. No obstante, yo sigo creyendo, como creo firmemente que el dólar se va a apreciar, pues creo que el sesgo es bajista en el largo plazo. En el corto plazo, pues lógicamente Marc, no hay más que ver el gráfico y ver que ahí estamos, el par nos sigue dando fuerza alcista. Vamos aquí, la línea de denuncia, este gap, este gap del lunes que ha abierto muy a la baja para cerrarlo en las siguientes horas. Vamos a colocar aquí. Esta lateralidad está en una lateralidad en un gráfico rayo desde hace aproximadamente 3 días y parece que ya se va a esa zona de sobrecompra. Yo ahora mismo, si estuviese colocado en el petróleo de largo plazo, pues lógicamente no me sentiría cómodo estando largos. Creo firmemente en una próxima apreciación del dólar, una próxima y sostenible apreciación del dólar, lo que mandará a todas las materias primas hacia abajo. De hecho, las está mandando, está teniendo bastante sesgo bajista, principalmente los metales preciosos. Lo que pasa es que ese sesgo bajista que manda al petróleo, pues es contrarrestado por otros efectos que pesan más. Cuando estos efectos paren de surgir, cuando a poco que haya malos datos de demanda o importante oferta de petróleo, pues lógicamente puede haber caídas bastante importantes. Eso es nuestra opinión. En el caso de... bueno, pregunta por aquí. Mire cómo vemos al Eurostock. Eurostock, bueno, pues el Eurostock, vamos a poner aquí el gráfico. Ya sabemos de las 50 principales empresas europeas. Si colocamos un gráfico diario, vamos a ponerlo aquí, pues vemos que está bastante parecido al DAX, pero mucho más volátil. ¿Vale? Mucho más volátil porque incluye muchas otras empresas, empresas que no lo están pasando bien, empresas bastante círicas que parece que no acaban de despuntar. Incluso se habla ya de bastantes revisiones en el índice. En Eurostock un poco lo mismo. Es decir, yo seguiría comprando. Bueno, aquí se cumplía el segundo objetivo que comentábamos aquí. El objetivo de largo plazo. ¿Verdad? Bueno, aquí salen los datos del Reino Unido. Aquí se cumplía prácticamente al TIC el objetivo de segundo alcista, con lo que muchas personas se salían. Bueno, salen más datos del Reino Unido. Bueno, salen igual que lo esperado. ¿Vale? Sale un PIB de Estados Unidos, perdón, de Reino Unido, más o menos igual del número de paradas. No ha habido crecimiento o no ha habido menor crecimiento, que era lo que se temía aquellos que eran más bajistas en la libra. ¿Vale? En el caso, al ser igual que lo esperado, pues se va a mover poco. Y en el caso, bueno, aquí, segundo impulso alcista cumplido, corrección va a estar el 23.6. Y ahora esa lateralidad, como siempre, después de cumplir un segundo impulso alcista, pues está, bueno, ahora sale la noticia en diferentes medios. 0,8 de GPD, de PIB, vamos. Y en el caso del Eurostock vemos como, lógicamente, el sesgo sigue siendo alcista. Bueno, parece que va a volver a buscar estos máximos como mínimo y parece, lógico, un nuevo ataque, un nuevo máximo histórico, una jornada trasera a pesar de esta importante volatilidad. Está llamado el Eurostock, a pesar de que está un poco difícil últimamente, a ser uno de los, está bastante en rango últimamente, pero está llamada a ser uno de los índices, por supuesto, de referencia para las próximas semanas. Pregunta, Santiago, ¿se habría que olvidarse del mercado americano hasta el lunes? Muy buena pregunta, Santiago. Esto no lo hemos comentado, pero como sabemos, el mercado americano mañana es el Thanksgiving, es el Thanksgiving Day, bueno, el día de la ciencia, me gracias. No abre Wall Street mañana y el viernes es un día de semifestivos, lo que aquí conocemos como un puente de toda la vida y va a haber muy poco volumen, muy poca volatilidad, muy pocas facilidades para operar. Esto va a repercutir en el mercado de índices norteamericanos y también en el de divisas. Ya sabemos que el 80% de las transacciones en el mercado de divisas llevan el par dólar al lado, ¿vale? Por lo tanto, se prevé en un jueves y un viernes con bastante poco movimiento en los mercados. ¿Que habría que olvidarse del mercado americano hasta el lunes, Santiago? Bueno, lógicamente, mañana no nos quedará más remedio. El viernes salen datos importantes, por lo tanto, será interesante estar atento ahí y, por supuesto, si seguimos posicionados, pues aquí no hay que olvidarse nunca. Eso está claro. Si bien es cierto que, a pesar de los datos que hay el viernes, datos importantes, por otra parte, pues, bueno, no recuerdo qué datos había el viernes, pero sí que iban a salir datos en Estados Unidos. En cualquier caso, en Estados Unidos, hemos publicado en el informe esta mañana, vemos a los índices en clarísima tendencia alcista, sobre todo el Dow Jones, bueno, el más importante, ya sabemos que es el S&P, pero el Dow Jones, que está en una tendencia alcista mortal, por muy irracional que nos parezca estar posicionado por esas voces que escuchamos, que todo va a caer, que van a quitar los estímulos, que todo va a ser una catástrofe, lo cierto es que el gráfico nos está dando máximo histórico tras máximo histórico. Y lo que comentábamos antes para el DAX, de seguir posicionado en máximos históricos, pues vale exactamente para aquí. Aquí planteamos un objetivo de triángulo en la zona, otro nuevo máximo histórico, los 16.179, y lógicamente esto es importante poner stock, porque es cierto que hay niveles de sobrecompra importantes, pero eso tiene que dar exactamente igual, porque lo que importa es lo que hace el gráfico, lo que importa es los máximos, los puntos a nuestro favor que marca una cotización. Que al final nos parece irracional tanta subida, que analizamos los fundamentales y vemos que las empresas del Dow cotizan con múltiplos muy elevados. Vale, eso está bien tenerlo en cuenta, eso está bien para comentarlo en el VAR, pero realmente lo importante es estar posicionado al alza con un stop y aprovecharse de los máximos, sabiendo que es muy difícil que ganemos toda la tendencia, porque vamos a colocar un stop, pero va a llegar a 16.100, nadie lo sabe, va a llegar a 18.000, nadie lo sabe en cualquier caso, donde hay que estar posicionado es al alza, y repito, Santiago, mañana cerrado, el viernes muy poco volumen, muy poca volatilidad, así que centranos más que nada en la sesión europea, que va a estar lógicamente dominada también por poco volumen y poca volatilidad. Por otra parte, ya para finalizar, podéis aprovechar para ir haciendo alguna pregunta, comentar el caso del oro, bueno, el canal bajista en gráfico de 30 minutos, principalmente por la apreciación del dólar, que como decíamos está haciendo efecto en los mercados de materias primas, incluso el petróleo, lo que pasa es que el petróleo hay otros factores que en estos momentos pesan un poquito más, vemos como el oro, lo sobreponemos con la plata, vemos que su discurrir es prácticamente paralelo, ¿esto qué quiere decir? Que hay, que los factores propios del oro y de la plata, producción industrial, extracción, oferta y todo esto, pues prácticamente quedan anulados por la apreciación del dólar, por un sentimiento especulativo que debe una apreciación del dólar y su movimiento es prácticamente paralelo, ha bajado un poco más, lleva bastante más recuerdo la baja de la plata que el oro, pero su movimiento es prácticamente paralelo, así que en este sentido, hoy, como ha subido un poco esta semana, ha chocado de nuevo con resistencias, creo que puede ser interesante, mientras no pierda esta zona, el escenario más improbable, aprovechar estas pequeñas subidas para seguir posicionados a la baja, para tomar posiciones bajistas en el metal amarillo, lógicamente, sí, comenta José Antonio, el tema de la apreciación del dólar, ¿cómo la afecta? Pues ya sabemos que cuando se deprecia el dólar, cuando hay políticas expansivas, esto trae efecto monetario en el mercado de materias primas que cotizan el dólar, por lo tanto, suben las materias primas, exactamente lo contrario ocurre en el escenario actual, se están sacando políticas expansivas, no hace falta que se saquen políticas expansivas, simplemente basta con que haya ese sentimiento que se puede llegar a sacar las políticas expansivas, eso es lo que trae las caídas en el oro, hay una correlación inversa muy importante entre una divisa y las materias primas que cotizan en esa divisa. Entonces, si no hay más preguntas, damos por finalizado este seminario, vamos a colocar aquí mi correo electrónico por si tienen algún tipo de duda, y no me deja escribir ahora por alguna razón, da igual, mi correo electrónico es rodrigo.garcia.xtv.es, repito, rodrigo.garcia.xtv.es, cualquier duda sobre este seminario o cualquier cosa que consideren que hayamos pasado un poquito por encima o no hayamos tocado, veo que me ha saltado una pregunta, Fran, me comentabas que el oro parece que se quiere salir de una tendencia bajista. No había visto tu pregunta, Fran, pero por casualidad habíamos comentado lo del oro. No tiene pinta de querer salirse. Ahora mismo, yo le daría de margen de rotura falsa. Hasta este máximo. Vale, a los 1.258 dólares por cada onza. No tiene pinta de querer salirse. Vale, la fuerza bajista es importante, la presión vendedora es importante en medio plazo, por tanto, yo le daría una oportunidad a los bajistas y, por supuesto, si consideramos, por la razón que sea por nuestro sistema, por nuestro perfil, que hay que comprar oro, pues, lógicamente, sería interesante esperar hasta esta zona para tomar posiciones. Vale. Bueno, repito, mi correo, rodrigo.garcia.xtbio.es. Les deseo un gran día, una excelente jornada de trading y, por supuesto, les damos las gracias por haber estado con nosotros en este seminario de apertura de mercado de este miércoles 27 de noviembre. Un saludo y un excelente día de trading. El organismo.